bueno chicos yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo aumentar o disminuir el tamaño de los iconos aquí en tu xiaomi 14t y 14t pro de acuerdo pues bien chavales lo primero que vamos a hacer vale será entrar al icono de configuración bajaremos hasta la opción fondo de pantalla y personalización le damos en iconos y aquí ahora arrastrando hacia la izquierda harás que los iconos sepan se pongan se pongan más pequeños y arrastrándolo hacia la derecha se pondrán más grandes de acuerdo eliges lo que quieres retrocedes hacia atrás y ya quedaría guardado tu elección de acuerdo pues ya estaría chicos si te ayudé no olvides suscribirte ponerte me gusta al vídeo y dejar tu comentario un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo